Tú eres la realidad de mi sueño Dime cuál es el secreto que tienen tus ojos Que me ponen como que corazoncito rojo Te convertiste en mi antojo y no lo dudes Qué foto que tú subes, foto que le hago un capture negra Tú eres la realidad de mi sueño Y es que tú eres la realidad de mi sueño Esto lo hice mami pa' que te enamores Tú eres la que, tú eres la que, tú eres la que manda Caramelito mío, bomboncito a la tigre Dime cuándo yo te veré, juro y no me despegaré Y es que me caso, me la como, besito pa' usted Y que me la bendiga el niño aquel que nació en el pesebre Béseme, sé que quieres tanto como Jordan Porque en el barco de tu corazón el mío abordan Que no me digan que no te repita que te quiero mami Porque te lo digo si hasta que quede solda No prometo que voy a secar el agua del mar Porque realmente no lo puedo secar aunque quiera Pero sí prometo que te voy a conquistar Porque ese corazón tuyo no se lo gana cualquiera No, mami no traje flores pa' que tú te enamores Pero te traje alegría pa' que no llores Imagínate tú y yo metido en amor en la playa Un besito y se enamoran hasta los caracoles Tú eres la realitat de mi sueño Ah, pa' que no llores, pa' que no llores Y es que tú eres la realitat de mi sueño Esto lo hice mami pa' que te enamores Tú eres la que tú eres, la que tú eres, la que manda La que manda, la que la que manda, la que tú eres, la que tú eres, la que tú eres, la que tú eres, la que manda, manda, flauto, ah, peluchito de papi, que cuando afinco en la piel me escribiste cosas bonitas, nunca cookie khaki, ni Leonardo DiCaprio, ni Giancarlo Canela, flaco responsable, no hace falta un actor de novela, hasta que te espere el que te quiere, quiere compartir su vida contigo, viajar el mundo sin medida, sin nadie que me diga que el cerebro me patina, porque pienso bailar contigo encima de la muralla china, no me regales nada, deja que yo me lo gane, que ya te tengo en mis planes pa' todos los años, que me quedan de vida bueno si no caigo preso, por robarme la ovejita más bonita del rebaño, que nadie te haga daño, otras lágrimas no, que nadie se mete en la historia de nosotros dos, que no te enbanda y aguante la tanda, porque usted es la jefa, la dueña, la que manda. Oye, si te digo que soy un santo, te estoy hablando mentira. Ahora, yo entiendo que aquí no hay que ser un príncipe, pa' uno tratar a su mujer como una princesa, y si nosotros amaduramos cinco minutos de amores, que sean los mejores cinco minutos de la vida entera. J.H., el molleto fino, pulva melody, Jason Núñez, como siempre produciendo los temas bonitos de uno. F.G., estudio, no dique que dique, sigario, A.K.A. el frenético, mi hermano B, tanto pasao de bala negra, esto es pa' ti, diploma mentao, que lo que. F.G., Sky Music, Sadi, J.A. el pollo, tú eres la que manda, tú eres la que manda.